Esta es nada menos que la iglesia de la Universidad de Oxford, así. De aquí para allá ya empieza a haber muchos edificios relacionados con la universidad. Este podríamos decir que es el kilómetro cero de la Universidad de Oxford. ¿Cómo es eso? Porque desde aquí partió la universidad. Acuérdate que las tres universidades más antiguas se disputan el primer lugar entre la de Boloña, la de Sosbón y la de Salamanca. Esta partió un poquito después. Pero estamos hablando del 1200, 1300. Claro, y esta iglesia está aquí desde el año 1080, más o menos. O sea, antes de que existiera la universidad. Exactamente. Esto es lo que se llama tirar toda la carne a la barriera. Chao, mira. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Mucho gusto? Oiga, ¿son familia hijos? No, somos colegas, somos profesores de inglés. Antes ya hablemos de quiénes adelante en inglés. ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos trabajando. Estamos trabajando también. ¿Sí? ¿Usted no es profesor inglés? ¿Y qué es lo que hace? No, yo soy ingenio de sonido. Y lo dice como mirando al lado, ¿ah? Oye, compañero. No, no, oye. No, yo soy ingenio de sonido. Como diciendo así como... O sea, Concepción. Claro. O sea, Concepción. Que les vaya muy bien, sigan aprendiendo en inglés. The Chilean Commission. The Chilean Commission. In Oxford. Sí, pues estamos sacando profesores. Bueno, let's continue with our program, Marcello. Thank you very much. Thanks a lot. First, a picture. It was a pleasure to talk to you. A picture. You're welcome. You're welcome. Ya, vamos abajo con una selfie. Mira, Comparini, prepárate. Porque atrás de esta iglesia, mira lo que hay, por favor. Aquí se alcanza a ver nada menos que esta obra del señor Ratcliffe, que es la biblioteca de Oxford. Esta biblioteca fue donada por un señor Ratcliffe que tenía muchas lucas. Claro, señor Ratcliffe. Y lo que quería Ratcliffe era que... Era tener un ejemplar de cada libro o revista. Que se editara en toda Inglaterra. Exactamente. Ese era el rollo de él. ¿Qué te parece el acceso a esta torre? Que tengo entendido que uno puede subir y tiene una vista fenomenal de todo. De toda la zona. Oye, ¿y este edificio de acá es un college? Claro. All Souls College. Si tú te acercas por aquí vas a poder verlo. Este es uno de los patios de los tantos colleges. Oye, tú no viste nunca Harry Potter, pero esto es básicamente Harry Potter. Tiene un patio aquí y partía en una escoba volando para arriba. ¿Te acuerdas que vimos esta calle ahí en la Corn Market? Claro, la Broad Street. Pero fíjate, es que esta calle es muy importante. Estamos justo, ¿cierto? Afuera de la muralla norte de la muralla que se cayó, digamos. Norte de la ciudad medieval de Oxford. Inmediatamente enfrente de Broad Street. Perfecto. Una serie de colegios del siglo XVIII aquí, The College. Oye, pero mira la visión para allá. No, es fenomenal. Esto es real. ¿Sabes lo que pasa? Esta ciudad es pequeñita, pero es francamente una belleza. Esta es una biblioteca, la Western Library. Y aquí a esta altura ya estamos en el barrio universitario absolutamente. Absolutamente. Está lleno de estos colleges. En esta especie de campus urbano. Campo urbano, exactamente. Así se llaman, ¿no? Campus urbano, que es esta tipología de una universidad-ciudad o ciudad-universidad. Yo quería, por supuesto, además de otras, entre otras cosas, mostrarte este edificio. Que yo lo encuentro fenomenal. Pero te podría estar como en la antigua Roma. Es que, bueno, de hecho, es de Hawksmoor. Ya, un arquitecto. Todas Hawksmoor, o Hawksmoor, que es discípulo del rey, por lo tanto, un gallo fanático de toda la arquitectura, digamos. Ahí le metió sus cosas romanas. Mírate el pórtico dórico. ¿Y quiénes son las chiquillas que están ahí arriba? Unas musas que, de hecho, han sido reemplazadas, muchas de ellas, porque se han ido deteriorando. ¿Y por qué hay un teatro adentro, te apuesto? Lo que pasa es que este edificio nació con dos objetivos. Uno, que era el lugar donde se imprimía el diario de la universidad. Ah, perfecto. ¿Te fijáis? Y el otro era que él entraba hacia varios lugares. Efectivamente, hacia la biblioteca, hacia el teatro. Ah, esa, la librería Bodleán. Entonces, aquí es una de las más antiguas del mundo. Exactamente. ¿Qué es el teatro, compañero? El Sheldonien. Ah, perfecto. Entonces, y si tú te fijáis, funciona muy bien esta idea de estas rotondas. Ahora, aunque este no es un círculo, si tú te fijas, está facetado. Es un círculo facetado que debe tener una recachada de lado. En realidad es un teatro de conciertos. Una sala de conciertos. Una sala de conciertos. El Sheldonien se llama Sheldonien por el rector de la época que se llamaba Sheldon. ¿Qué época estamos hablando? En 1600 y tanto. ¿Ahí se construyó? Claro. Lo construyó, de hecho, el maestro de Huck... Que había hecho el del dado. Claro, de Huckmore. Ya. Que es Ren. Fanático de los romanos. El gran arquitecto, Ren. Ahí se, nada menos, se estrenó el tercer oratorio de Händel. No te puedo creer. En 1733. 23. Oye, yo creo que estamos en un perfecto punto para dar una vuelta de 180 grados y disfrutar... Y volver donde partimos. Y disfrutar de los últimos segundos que estamos viviendo aquí en Oxford. Oxford. Ahí es donde partimos exactamente. Y además, decir que Oxford no es solo college, no es solo universidad. También es un pueblito encantador con esta... Mírate esta corrida de tiendas, por favor, que es fenomenal. Mírate, por favor, cada casa es una historia, un mundo. Toda con sus colores, con sus detalles, con sus cosas. Fenomenal. Oye, Oxford. Para visitar. Con tú.